Música Ellos pierden la vida, otros ganan el oro, ¿qué habría sentido yo? Música Otra vez noqueado en el cuadrilátero la vida y siempre en el primer asalto, ya está bien de servir de sparring a los envites del destino. La diferencia que buscábamos en cada espejo ha ido conformando la silueta de lo que somos, una suerte de puntos enhebrados en el desconcierto que nos ha dado la medida de nuestro terror, pero también de nuestro sosiego. Música Poetas, no deben asustarte las páginas en blanco que quedan por llenar, ni el trabajo feroz que le falta a tu libro. Ha de ser bello el camino, con pausas en recodos y dragos de agua dulce a que también llamamos el largo aprendizaje. Petrificado en su entumecimiento, sabe poco ya de promesas y sin embargo advierte el movimiento y me dice que de tu ausencia, que de tu encuentro, sigo yendo. Música Música